Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo Estamos en la Gruta Solar ¿Vale? Donde, al hablar con Candela Nos podremos enfrentar A un nuevo Pokémon Que ahora mismo, no sé cuál es, ¿vale? Está por aquí abajo, os lo voy a decir ahora, ¿eh? Es Geatran, ¿vale? Geatran, es de nivel 50, absorbe Fuego, Flash, eeeh... Bueno, no está mal Vamos a ir a por él, no vamos a ir a por él Entre, aparte de esto, vamos a ir a por Otros legendarios hoy, pero Geatran va a salir el primero ¡Que salten las chispas! ¡Uf! Pues me da a mí Que no va a caer esa breva Vamos a hablar con ella, a ver Hola, Candela ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Te vas ya! Adiós, tira ¡Uf, uf! Casi se me sale el corazón Por la boca, no me des el susto de muerte Por favor, a todo esto, ¿qué haces tú por aquí? ¿También has venido en busca de Pokémon raros? Así que tú también Digo que hay un Pokémon llama raro Que habita en esta cueva desde hace mucho tiempo Y claro, yo también he venido a investigar Pero parece que no me he preparado lo suficiente Precisamente estaba pensando ahora Que sería mejor volver a la Bacalda Así que yo me voy ya Si tú vas a aventurarte por aquí Ten mucho cuidado Vale, pues nada Vamos a meterlos, a ver No creo que sea tan difícil, ¿no? Digo yo Vale Hay un montón de... De rutas Para ir por un montón de sitios Lo que no sé por dónde voy a ir Pero yo qué sé, tío Mientras tanto se me sale algún Pokémon Que no tenemos Lo capturamos y le ponemos el nombre de uno de vosotros ¿No? Ya que estamos Ok De acuerdo Le damos a huir Escapamos sin problemas Por aquí va a ser que no ¿O sí? Espera, espera Que igual sí, ¿eh? Igual sí El calor tan intenso Que no deja de sudar Te cuesta hasta respirar Va a ser aquí Va a ser aquí, nenes Va a ser aquí, nenes y nenas Jejejeje Como lo sabía Vale, lo peor Lo malo Es que va a ser tipo fuego Y el nini se lo va a cargar rápido Pero vamos a ver Un anillo y mixto Esa fruta del aire Se ilumbra algo en el interior del agujero ¿Metemos la mano? Sí Pues vamos a por ello, chicos Nuevo Pokémon legendario Hiatran A ver Paralizador, alterada Ha evitado el ataque No me jodas, no me jodas Me gusta triturar Vale, no debería matarme No debería matarme con eso Bien No es muy eficaz Paralizador Dime que sí Bien, esta vez sí Perfecto Vale, sufre parálisis Me pone cara a susto No me cambies el Pokémon No me cambies el Pokémon Vale, no Es solamente para bajar la velocidad Menos mal Menos mal Ahora falso tortazo Venga, dale ahí Uy, no lo hacemos nada, tío De momento No me tengo ningún Ataque tipo fuego Y si la gumbia agotara A ver qué pasa Venga, a ver Ya te lo cargues Ah, no lo hace nada Si es que no lo hace casi nada Hostia Es un Pokémon muy duro, eh Es un Pokémon bastante duro Está paralizado Vamos a intentar Atacarle con otro Pokémon Por ejemplo, con Crepencio A ver qué pasa, ¿vale? Que de tipo agua Le puedo hacer daño Sin matarlo Digo yo Porque, claro Tampoco tiene tanto nivel Y a ver qué tal A ver cómo se portan entre ellos Humareda Uh, menos mal Que he puesto a Crepencio, tío Menos mal que lo he puesto De acuerdo Es que sé que me lo voy a cargar, tío Venga, Sur No te lo cargues 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 Bien Bien ¿Vale? Bien Mientras tanto Voy a seguir utilizando Crepencio, ¿vale? Ahora voy a empezar a hacerle Cortes Que sé que no hacen nada de daño Pero puedo ir debilitándolo Y después ya Cambio a Odelini Cuando ya llegue el momento Lo dejo a uno de vida Empiezo ya Sabéis lo que quiero decir, ¿verdad? De acuerdo Velocidad ha disminuido Le metemos otro corte Sin problema Venga, vamos a ello Está paralizado Bien Otro corte más Perfecto Casi lo dejamos a rojo ya, ¿eh? Me hace un mareda No me va a matar con esto Obviamente no Venga, le quedan Un corte más Un corte más y cambio, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va Podría hacerle otro Pero es que como le haga un crítico Me lo cargo Pero ya no me voy a arriesgar más Ya más no Vale, me bajan la velocidad Y ahora, chicos Cambiamos de nuevo Vamos con Odelini Que tenemos que hacer Esparto Trotazo Hasta que lo dejemos En su punto Ya queda poco Ha usado un mareda No me jodas No se lo cargue 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 Uhhh Uff, 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 uff Venga, falso tortazo Bien Ya me da igual Me da igual que se lo cargue No pasa nada, ¿vale? Ahora podemos empezar a A capturarlo Pues nada Una ultra golpa a tu body Tenemos 69 Así que Vamos a ello Geatran va a entrar, ¿eh? Lo sé Sé que va a entrar No a la primera Pero va a entrar Está paralizado Me viene genial Me viene genial Me da otro 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 turno más Para Odelini Venga, va Segundo intento Uno Dos Casi, ¿eh? Me he usado Mareda Se ha cargado Odelini Esta vez sí Ya tocaba, ¿vale? Ya tocaba Es normal Es normal De acuerdo Era el miedo que yo tenía Al principio Pero por lo menos Lo hemos podido Llevar hasta este punto Y ahora Voy a ponerle a Groudon No sé que es peor Pero bueno Eh Voy a ponerle a Groudon Que en este caso Es casi Es prácticamente inmune A los ataques Que me ha caído este Entre el nivel que tiene Y el tipo Prácticamente es inmune De acuerdo Vale Continuamos Vamos con la Ultra Ball Vamos a ver No me gasten mucho Ultra Ball Que son muy caras Dos Tres Uy 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 Que pensaba que estaba ya ¿Eh? Pensaba que estaba ya Y digo bueno Ya voy a esperar el click Pero ya Pero no Pero no Al final no ¿Eh? De acuerdo Venga Le damos otra vez Vamos Una No del todo Venga Un poco más Tiene una cierta apariencia En cuanto a la forma del cuerpo ¿No? Como a Volcanion Vosotros imaginaos Que tiene también Las dos cositas Estas haciendo el donut Y es prácticamente un Volcanion Tío Bueno y la cara también Pero bueno Que por lo demás Yo que sé Tiene una estructura de cuerpo Muy parecida ¿No? O sea el hermano de Volcanion Por lo menos Venga va Le damos Otro Ultra Ball Moss Moss Que bien soy Que bien hablo Que bien soy también Es que madre mía Me estáis escuchando ¿Verdad? Me estáis escuchando ¿Verdad? Pues ya está Ok Ya se me escapa Se me escapa Venga Tienes que entrar Tienes que entrar ya Tienes que entrar ya Tienes que entrar ya Tienes que entrar ya Dime que sí Dime que sí nena No Todavía no Todavía no Me he usado manera Que no me hace nada Hostia Pues sí que me ha hecho daño ¿Eh? Hostia Humareda Madre mía Es mucha humareda Eco Metálico Bueno Venga va Que va a bajar la velocidad Pues nada Pues bájame la Ah me la defensa especial Bueno Vamos con otro Ultra Ball No chicos No está funcionando No está funcionando Vamos Madre mía La humareda Se lo cargó Tío Y siendo no efectivo Eh No quiero sacarle a Glally Porque a Glally se lo va a cargar Ya saca a Blaziken El problema Final de todo esto Es que Probablemente Uy cuidado No, no taques No taques No taques Probablemente Con esto que está pasando Ahora mismo O empieza a revivir A los Pokémon más fuertes que tengo O igual probablemente se los llegue a cargar Antes de que los capture, si los capture ya ¡Sí! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ya está! ¡Giratranca atrapado! ¿Vale? ¡Perfecto! ¡Lo tenemos en la Pokédex, chicos! ¡Uh! Ahora a ver Número 435 Pokémon Domo Lava Es hembra, habita cuantas volcánicas, cava con sus pies En forma de cruz para trepar por trechos y paredes ¿Qué es por el humote? No, porque es legendario, pero en el último capítulo Pondremos nombres a todos los legendarios Con los nombres de la gente que más ha dado Retweet en Twitter de estos Capítulos de Pokémon, ¿vale? ¡Buah! Lo he dicho, chicos Lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos, o sea que ahora ya Voy a guardar Y nos vamos a por el siguiente ¡Hasta ahora! Muy bien, chicos, vamos a ir A por Regigigas En este caso, para poder hacerlos un poquito Más complicado De lo que hemos hecho hasta ahora Pero no es imposible Es fácil, ¿vale? Voy a enseñaros Voy a enseñaros cómo va la cosa En primer lugar Tendremos que tener A los tres Regis Capturados anteriormente En nuestro inventario, ¿vale? En nuestro Pokémon Como veis, tenemos aquí a Regis A Registil Y a Regirock Ahora Tenemos que venirnos a Ciudad Portual Justamente donde estamos Donde tenemos Al inspector de emotes Que creo que es una de las casas estas Voy a mirar por aquí Reunión de fans Aquí quizás puede ser, ¿no? Aquí está la casa del inspector de emotes Y tenemos que cambiarle El nombre a Regis ¿Vale? O sea que venimos para acá ¿De acuerdo? ¿Qué tal? El inspector de emotes oficial Etcétera, etcétera, etcétera ¿Quieres que te dé mi opinión sobre alguno? ¿Vale? ¿Qué Pokémon quieres que evalúe? Pues le damos a Regis ¿De acuerdo? Aquí dirán No está mal, no está mal Pero creo que se podría poner un mote aún mejor ¿Qué me dices? Ok Así me gusta ¿Cuál podría ser el nuevo mote? Ahora le ponemos Al que nosotros Al que nosotros Nos dé La real gana En este caso Pues yo que sé Le voy a poner Cubito A ver A ver Cubito Perfecto ¿Vale? Después le volví otra vez a poner Regis Que este es uno de los legendarios A los cuales le pondré Un nombre de vosotros Al final De la serie ¿Vale? Pero bueno Esto tenemos que tenerlo Para poder hacerlo Si no No se puede conseguir a Regis ¿Vale? Después Necesitaremos Un objeto ¿Vale? Ya puede ser una bola de nieve Ya puede ser porcelado Y había otro objeto más Que tengo por aquí la chuleta Que es el antes de retir Pero en este caso La... El porcelado Sé donde podemos llegar A conseguirlo Y Barato ¿Vale? Tendremos que ir para ello A Ciudad Malvalona Antes que ello Así que vamos a poner Aquí la flauta de O Nos vamos a Ciudad Malvalona Y tenemos que irnos A Malvalona Hills Uno de los apartamentos Que hay Que en este caso En alguna de las plantas Hay una niña Que mientras que llevemos A Regis en el equipo Nos lo vende ¿Vale? Así que ¿Dónde está Malvalona? Creo que es por aquí ¿Verdad? Malvalona Ok Le damos a aterrizar Perfecto Vamos a ver Dónde está Ese apartamento Ese Malvalona Hills Y dónde está esa niña Porque ahora lo peor Es que hay que buscar Por toda la ciudad Pero bueno No creo que sea Difícil del todo ¿No? Vale chicos Pues no es tan difícil Lo que pasa que Que es que no tenía ni idea De verdad Hay que ir al centro De la ciudad de Malvalona ¿Vale? Donde tendremos que hablar Con el líder del gimnasio Que debe estar en la plaza central Aquí justamente Bien ¿Vale? Por fin Vale pues lo dicho Aquí dice que tiene un problema Ahora ¿Vale? Que tal Que tiene un problema Con Malvalona Y que me va a dar acceso A Malvalona Hills Para que llegue cuando quiera ¿Vale? No he tratado de un elemento decorativo Sino que también tiene una función Muy importante Nos permite monitorizar Lo que ocurre en Malvalona En Malvalanova Nuestra planta de energía subterránea En otras palabras Así es como hacemos guardia ¿Ves la luz tan intensa de ahí? Pues quiere decir Que algo no va bien En Malvalanova Ahora mismo Y ya que estamos Me gustaría que me ayudarás Con esto ManuCraft En lugar de quedarnos aquí Es a Sara ¿Por qué no te pasas Por mi casa un momento? Vivo en el primer piso En Malvalona Hills Avisaré al guardia De la entrada Para que tenga que pasar Puede coger el ascensor Y te apetece Bueno pues venga va Vamos a ello Lo de la planta de energía No tenía ni idea Pero tiene una gran pinta Para venir en el futuro A hacer misiones secundarias ¿Verdad? Lo dicho Ahora tenemos acceso A Malvalona Hills Y ahora es cuando tenemos Que buscar a la niña Antes de continuar Con todo esto ¿Vale? De acuerdo Podemos llegar a pasar Planta 1 Perfecto Y tenemos que buscar a esa niña Si encontramos al otro Pues nada Pues lo encontramos también Pero la parte de lo de Malvalanova Lo de la planta de energía Lo haremos en otro momento No ahora mismo Ahora nos toca buscar En los apartamentos A ver donde está esa niña Que nos vende ¿Será esta? Dime que a la primera Si tuviera una bici Podría plantarme En Ciudad Portual Y podría darme un bañito Me da cinta alerta Vale No es esto justamente Lo que estábamos buscando Pero bueno Nos da algo Algo nuevo Madre mía Que pesa apartamento Está guay Está guay Tío Parece un hotel Esta cosa Tío Vale Aquí otra casa Es que hay un botón de casas ahora Entonces hay que buscar ahora Entre todas las casas que hay por aquí Creo O igual En la de abajo No podemos entrar Cosa que me quita la mitad del trabajo La verdad es que bien Ok A ver Aquí tenemos una niña A ver Mi abuelita Antiguamente lo fuerte que era La llamaban la bestia de los combates rotatorios Sin embargo Desde que nos dejó el abuelito La puerta se vino abajo Los niños vecindarios La reconocen como vieja amargada O sea que nada Aquí lo que va En todo caso Si hablo con la vieja Me dirá que quiere un combate Y me da a mí que no Me da a mí que no lo vamos a hacer Se me está yendo de noche Lo estoy viendo Vosotros también ¿Verdad? Pero bueno Igualmente Todavía Creo que puedo tirar con la luz que hay Sin tener que A ver Por aquí se puede entrar o no Apartamento 8 Se alquila Aquí se puede entrar A ver Se alquila también Vamos a ver Aquí se puede entrar Vamos a ver Busco una niña Aquí quizás No sé No sé si está Ahora le busco con ella Una de las semanas Llevo Slakoth Para que venga a casa Necesito estar con alguien Que se toma Bueno Da igual No es lo que he estado buscando Aquí tampoco Aquí también por cierto Me han dicho Que hay megapiedras y demás O sea que Igual En el futuro Quizás fuera de cámara ya ¿No? Porque Tampoco se va poniendo aquí A buscar megapiedras Pero En encontrar lo que haya por aquí Estaría bien A ver Aquí una niña Igual esta niña Tiene más tiempo De niña ¿Vale? Más niña Niña Helado Esto va a ser Esto va a ser Anda tira Ya Y de mi favorito Mira te vendo un porcelado A un precio especial 200 Vale Ok Toma que te aproveche De acuerdo Por fin lo tenemos Y ahora Ya solamente tenemos que irnos de aquí Menos mal Ya volveremos En otro momento Cuando llegue Cuando llegue el momento Chicos ya volveremos ¿Vale? Pero ahora mismo Tenemos que salir de aquí De acuerdo Tenemos el porcelado Ahora solamente tenemos que ¿Se podrá utilizar el ultravuelo aquí? No No me deja Pero igualmente Bolsa Vamos a ponerle el porcelado Ya a Rillite ¿Vale? Que no sé Si estará aquí abajo Si Este aquí Cura los problemas de estado De un Pokémon Pero No usar Si lo dar ¿Vale? Y se lo damos A Rillite De acuerdo Ok Pues ya cumplimos Con todo En teoría Así que ahora solamente Tenemos que ir A la cueva Insular Para poder luchar Contra De Jigigas ¿Vale? Lo único Vamos a ir al piso abajo Vamos a mirar Cuántas Pokébol tengo Que igual Tengo que comprar No tengo ni idea Vamos a mirarlo A ver Bolsa Tengo que mirarlo Muy bien chicos Pokébol Superbol Ultrabol Tengo 70 De sobra De sobra Para pillarlo Así que nada Lo he dicho Vámonos A Al interior De aquí Espérate Porque Ahí estamos Por aquí Perfecto Y ahora ya chicos Nos metemos El ultravuelo Y nos vamos A la ruta 105 Donde En el mismo sitio Donde cogimos Arrillaiz En su momento Ahora estará De Jigigas Y mientras tanto Yo Voy a encender la luz Perfecto Y ya podemos Continuar Ala La ruta 105 Si no recuerdo mal Estaba más o menos Por aquí ¿Verdad? Ruta 133 Pues no Me equivoco Igual Aquí en esta parte 124 No No es aquí No, no No es aquí No es aquí Tiene que ser por acá ¿No? 32 33 109 108 Es por aquí Es por aquí Es por aquí 107 106 105 Ahí está Perfecto Aterrizamos El ultra 105 Y lo mismo Vamos a la cueva Insular ¿Vale? Por cierto ¿Qué hago yo? Que no he visado Estoy con el online De Pokémon Sol y Luna Que crack soy Bueno Lo he dicho Que ese va a ser El El Overlight Que voy a utilizar Para Pokémon Sol y Luna Y yo lo quería decir antes Después quitarlo Pero lo he dejado puesto Que crack Que crack soy De verdad Vale Lo he dicho chicos Guardamos partida Venga va Nos metemos por aquí Madre mía Y ahora Vale con tan solo Venir para aquí Si Un temblor Recorre el suelo Acá nos acerca ¿Acaso se acerca algo? Empezar combate chicos Y vamos contra Regis Gigas Cosa que va a ser Un poco difícil ¿Vale? ¿Por qué va a ser Un poco difícil? Os lo digo No rindí todo lo que podía Eh Os digo que va a ser difícil Porque solamente tengo A Odenini Y A Glali Como Pokémon fuertes ¿Vale? Los demás son los Regis Que tienen que estar aquí Para que aparezcan Entonces A ver A ver que pasa ¿Vale? Antes de nada Paralizador Dime que se puede paralizar Ahorita Ya empezamos Ahorita el ataque Ya empezamos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Identificado Vamos Mete un paralizador Bien Muy bien Perfecto De momento ya tenemos La paralización Que está bien ¿Vale? Cabezazos en A ver Bueno Es súper eficaz Ya empezamos Ya empezamos ¿Verdad? Ya empezamos ¿No? Ya metí un megagotar A ver que pasa Solo por verlo Bueno No quita mucho Pero vamos Yo creo que le va a quitar Mucho menos El El Doble El El fasorotazo Entonces le meto El megagotar Mejor Primero Además así Me voy curando Basta guardia ¿Vale? Protege al equipo rival Yo le meto El megagotar Y así Le voy quitando vida Venga 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 Y me voy curando yo Que es muy importante Que Ordenirme dure Hasta que lo tenga A un punto de vida Solamente a rey y gigas Que es lo esencial ¿Vale? De acuerdo Me usa profecía Pero ha fallado ¿Vale? Ahora rey y gigas Puedo ir a por todas Cuidado ahí Cuidado ahí Ya lo tenemos Así más o menos Pero Usa profecía Pero falla Bien Venga Le metemos otro megagotar Va a ser el último ya Si porque si no Después me lo voy a cargar Ha fallado otra vez Con la profecía Y le metemos El falso tortazo Vamos allá Perfecto Lo tenemos Como queríamos tenerlo ¿Vale chicos? Ahora es el momento De empezar a capturar Bolsa Pokeballs Y nos venimos A las ultra ball Que tenemos 70 Y a ver cuanto tarda Rey y gigas En entrar En una de estas Vale La primera Como está clarísimo Nunca iba a entrar ¿No? Es muy difícil Que entre un pokemon Legendal a la primera ¿Vale? Pero bueno Vamos con Espérate Aquí mejor Que así ya Va más rápido De acuerdo Usar Vamos a ello Ultra ball de nuevo Una Dos Tres Venga ya ¡A la segunda colega! ¡A la segunda! ¡Qué crack tío! O sea He tardado más En la preparación Que cogerlo tío Vale Glalie sube el 95 No está nada mal Y rey gigas Va para la Pokédex ¡Hostias! Me ha costado menos De lo que yo pensaba Entrada Completada Se dice que usó Rocas Magma Y un hielo especial De montaña Para crear Pokémon Con su aspecto ¿Quieres ponerle Un motor de gigas? No Esta vez no Se ha transferido A la caja de legendarios Chicos Ahora Vamos a por el siguiente Vale chicos Para el siguiente Y último de hoy Tendremos que intentar Conseguir A estos tres ¿Vale? Al trio Uxi ¿Vale? Un sime spirit Y a self Que en este caso Cuando tengamos A los tres Podremos volar Usar el ultra vuelo Y encontraremos Una distorsión temporal Encima del pueblo azulita Es decir Ya que estamos aquí Vamos a hacerlo ¿Vale? Salimos de aquí Vamos a curar A nuestros Pokémon Antes de nada Vamos a guardar Y guardar Antes de ponerse a volar Porque una vez que empezamos a volar Ya no podremos Hacer nada Antes de luchar ¿Vale? Así que nada Curamos por aquí Perfecto Tenemos que tener A los tres Si o si Encima Entre nuestros Pokémon Porque si no No va a aparecer Esta distorsión ¿Vale? De acuerdo Venimos para acá Y ahora Guardar por un lado Perfecto Y hay que buscar El pueblo azulita ¿Que dónde está? No recuerdo Pero vamos Lo buscamos ahora De seguida Ya está Vamos Que creo que es uno De los primeros pueblos Que encontramos Igualmente la distorsión Igual se ve desde el cielo Puede ser también ¿Eh? Vamos a ver Si no se Si no se Hay que acercarse Si no hay que acercarse Mucho para verla Se verá Así a simple Vista Está ahí ¿La veis? ¿Verdad? Pues ahí chicos Es a donde Tenemos que ir De acuerdo Hay un mecrita En el cielo El espacio De su alrededor Está deformado Como si se retorciera ¿Quieres volar Y adentrarte en ella? Fuu Venga si Vamos a ello chicos Vamos a por otro legendario Pues nada Tenemos a Palkia En En Zafiro Alpha Nos sale otro Que en este caso En Zafiro Alpha El que sale En lugar de Palkia Es Dialga ¿Vale? Pero bueno Hay que pillar a Palkia Que es el que tenemos por aquí Ok Pues antes de nada Paralizador Así empezamos Guay No Ya empezamos No 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 me hagas tontería Vale Menos mal que no es muy eficaz ¿Vale? Menos mal que no es muy eficaz Ese primer ataque que me ha hecho Lo paralizamos Ok Y Me usa Hidrobomba Son ataques que a mi no me hacen demasiado daño Obviamente Hacen daño Pero tampoco me hacen a mi respectivamente demasiado Voy a intentar hacer un medagotar A ver que tal sienta tío Porque igual Espero no cargármelo Por favor Ah no te lo cargas Pues perfecto Perfecto porque así me curo Mientras le voy quitando vida De acuerdo Corte vacío Vamos a ver Tía tío Pero tienes un montón de ataques De diferentes Estilos Oh Shit Venga Medagotar A ver si la paralisia hace algo esta vez Por favor Vale Me curo Pero no demasiado Tierra viva Me carga Se se carga la Odenini Se lo cargó Ahora me va a tocar Recuperarlo ¿Vale? O sea Me va a tocar Sacar otro Pokémon Que va a ser Glali En este caso O podría intentar quitarle No Glali 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 Porque al final Tengo que terminar Con Un punto de vida En Palkia Que en este caso Lo único que puede conseguir eso Eso de Nini Así que Lo dicho Curación de estados Revivir Usar Por aquí Ahora le metemos una cura Mira tanto Que este vaya Haciendo de escudo ¿Vale? Que se coma los ataques Y punto Bueno Mejor Si no se come ningún ataque Porque está paralizado Mejor también Y ahora Vamos a meterle una Super poción Nada de hiper poción No te complica la vida tampoco Super poción Por aquí Y ala De acuerdo Lo tenemos Esfera oral Vamos a ver Bueno Es super eficaz Cuidado Pokémon Cambiamos Cambia alguno de estos Y después pongo De Nini Para terminar el trabajo Podríamos intentarlo A ver que tal ¿No? Venga va Uxi Vamos a probarte Vamos a probar a Uxi A ver que tal A ver que es lo que hace Vamos Uxi Me usa esfera oral Espero que no sea muy efectivo Está bien Está bien No está nada mal De acuerdo Podría incluso dormirlo Colega Es cierto Tío Es cierto Bueno venga Paranormal Lo duermo Antes de cambiar Uh Ha dado tanto daño Está bien Está bien Vale Le meto un bostezo Ha fallado Cuidado Vale La levitación me ha salvado De la tierra viva Le meto bostezo otra vez Ha fallado Esfera oral No es efectivo No pasa nada Vale Así que Haz lo que tú quieras Venga Otra vez bostezo A ver si lo conseguimos He fallado Es imposible dormir Lo parece ser Pues nada No pasa nada igualmente Le metemos Otro paranormal No le metas crítico Por favor No te lo vayas a cargar Que es que esto Oh Bien Bien eh Lo ha dejado bien Lo ha dejado bien por ahora Cambiamos de Pokémon Nos venimos A Odenini Uxie lo ha hecho muy bien eh Me encanta Está muy guay Venga Odenini Vamos a acabar con esto ya Usa esfera oral Otro cargues Bueno Bien Falso tortazo Vamos a ver Como lo dejamos Bien 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 Ya está como lo queríamos eh Ahora si está como lo queríamos chicos Así que ahora Pues nada Último que he usado no Vamos a las Pokéballs Ultra Ball A ver lo que tarda en entrar este La primera Sabemos que nunca Corte vacío Bueno y se lo carga Tampoco Tampoco perdemos nada Porque ya está donde nosotros Queríamos que estuviese Pues mira Ya que estamos Ya que a Uxie Parece que no le afecta demasiado Los ataques de este Pokémon Ponemos a Uxie Mientras que lo capturamos Y punto Y me ahorro el poner a A mi mejor Pokémon Ahora mismo Que lo puedo usar para ir curando a otros Mientras que me va pegando después Y tal Si es que llega el momento En el que necesitamos hacer eso Que no creo Pero bueno Una Dos Bueno A la segunda se ha escapado Venga continuamos No va a durar tanto eh O espero que no Uy Ahí le ha hecho daño eh Ese otro bomba ha afectado Ese otro bomba ha afectado bastante Nada de momento Tierra viva No más de nada Y vamos con otro Otra ultra ball Una Dos Tres Uuuu Que amago me ha hecho No tío Que troll Vale Eso se lo puede cargar eh Se lo cargó De eso se lo cargó Bueno Vamos a poner a A otro de los nuevos Así ya también lo probamos Ok Venga Self Por aquí A ver que tal Por cierto Que ataques tienes Alboroto Maquinación Prevolución Para normal No puedo usarte Si tuvieras algo Para dormir Tío Que sería genial Poder dormirlo Pero Pero A ver que tal Nada La primera se sale Tierra viva Pero no Porque le evitan Venga Vamos a poner la Ultra ball Una Dos Se quiere librar eh Se quiere librar Venga De momento La paridación Que está haciendo Lo suyo Otro Ultra ball Vamos Vamos Que me queda Sesenta y pico Todavía Vas a entrar Si o si eh Vamos 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 No te resistas Hombre No te resistas Que yo soy muy bueno Te voy a dejar Metido en una caja Toda tu vida Para que descanses En paz Eh Nada De momento No hay manera Hidrobomba Bueno Esa es la manera Que tiene de cargarse Al trío este Espero que los ataques Se le gasten eh Oh Venga ya Otra hidrobomba Oh Se lo cargó Pues me queda uno Del trío Me queda Mesprit Solamente Me quedan Tres pokémon eh Me quedan Tres pokémon O sea Ya me empiezo a A preguntar Oye Easy Igual Me la lía Venga va Ultra ball Este no quiere eh Venga Está paralizado Vamos Métete en la ultra ball Hombre Métete en la ultra ball Ya Una Tío De verdad Venga Metemos la habitación Ok Al igual Mientras que vamos Capturándolo o no Vamos a hablar un poquito De este Vale Porque en este caso Cuando tengamos al otro Vale En este caso Pues está Palkia Y está Este ¿Cómo se llamaba? Eh Dialga ¿Vale? Cuando tenga los dos En teoría Podré pillar a Giratina Pero claro Para eso tengo que jugarlo Y capturar En este mismo punto A este Que es Dialga ¿Vale? Y tener a los dos En el equipo Hasta que no tenga los dos En el equipo No puedo capturar a Giratina Que es bastante jodido Pero bueno Igual alguno de vosotros Me podría regalar A un Dialga No sé A ver Venga Ok A ver si entra ya Hombre A ver si entra ya Uh Se va a cargar este ya Ya Eh Se va a cargar este Se lo va a cargar Espero que se quede sin hidroboma Y sin la cosa esta Que está usando Ok Entra ya Que... ¡Oh! ¡Dios! A esto A esto he estado Venga Esto no me hace mucho daño Usar de nuevo Una No hay manera, eh No hay manera Espero oral Me deja Mal Francamente mal, eh Venga 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 Tío Métete ya Hombre Que está paralizado Y todo Dos Me ha dado un turno de mal Menos mal Venga Vamos a ello Dos Tres Tres Sí Sí Lo tenemos Tenemos Sí De acuerdo Lo dicho Tres 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 Ahí está Como es legendario Como ya digo En el último capítulo Pondremos nombre Se dice que hay una dimensión espacial paralela Aparece en la mitología Quiere ponerle un nombre No De momento Se va a la caja de legendarios Y vamos a hacer una cosa Porque claro En teoría no debería aparecer ¿Vale? En teoría no debería aparecer Pero ¿Y si aparece giratina Solamente por tener La palca encima? ¿Podría ser? ¿Es posible? Como posible podría serlo ¿No? Pero antes tendremos que Irnos a algún pueblo Y meterlo Vamos a ver Porque aquí Parece ser que no Pueblo la bacalda Venga va Aterriza ahí por ejemplo Y vamos a poner una palca en el inventario A ver que pasa Que igual podemos pillar la giratina Quizás no Pero bueno Lo probamos Ya que como terminamos Hemos terminado ya Los tres pokémons Que quería capturar en este capítulo Pues se puede hacer perfectamente ¿Vale? De acuerdo Antes curamos Curamos Porque vamos a usar los mismos Prácticamente Aunque voy a leer Porque no sé si tendré que tener Al trío de Uxie también ¿Vale? Para poder pillarlo En este caso A ver, a ver Giratina Para pillar a giratina Si regresa a la misma zona de antes Con diargue y pal Que en el equipo Mientras está volando La grita de espacio-tiempo Se volverá No creo que haga falta Al trío ¿Vale? Pero creo que me hace falta Dialga Creo que me hace falta Dialga Bueno, vamos a verlo A ver Ok, mover Pokémon Y este no va aquí Voy a ponerlo por ejemplo Aquí en esta zona Bueno, no Lo voy a poner Donde tiene que estar Que es aquí De acuerdo Este Lo voy a poner Acá Este Aquí en esta parte Aquí en esta parte Ya tengo la caja Petada de legendarios Y este Y este Por aquí De acuerdo Lo único que nos queda Es Probar A ver si giratina Nos aparece Que si nos aparece Incluso Lo pillamos también En este capítulo Si no Pues tendremos que hacerlo En el momento que tengamos Un dialga Ya sea cogido por nosotros O no Ultravuelo Que por cierto Lo he hecho Sin haber guardado Tranquilos Que no voy a ir A la grieta Vamos Ni de coña Sin haber guardado antes Vamos a ver Se ve grieta No se ve grieta No hay grieta Chicos No hay grieta No podemos hacerlo No podemos hacerlo Bueno pues nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Y nada Si alguno tiene un dialga De sobra Pues me lo puede pasar Vale Me lo comenta Me dice el código de amigo Y a ver Como lo hacemos Gracias por todo chicos Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludito Y hasta luego Bye